Muy bien Zona Norte, mañana termina la cumbre en París y es por eso que tenemos a dos expertos para que vengan a hablar sobre todo lo que han tratado allí en París. Con nosotros los arquitectos de la Zona Norte, Jorge y Paula Rivera. Bienvenidos. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? La bendición de Monseñor Ojea en el acto de asunción de Gustavo Poce, con sentimientos, con buenos sentimientos, el buen deseo. El deseo. Desear que te vaya bien y a través tuyo que le vaya bien a todos los televidentes realmente es un mensaje, digamos que... ¿Para nosotros en específico? Para todos, sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo estar en boca de todos allí del otro lado. Nos los han deseado lindas cosas y eso es lo que se recibe también en diciembre, ¿no? Lo que es el auge, la necesidad de que en el próximo año a todos nos vaya un poquitito mejor. Y creo que algo de esto han hablado Paula en la cumbre. Sí, bueno, esto es una inyección de energía positiva que la verdad que hace falta también en la cumbre porque arrancó con mucho optimismo. Recordamos que el 30 de noviembre fue la fecha de inauguración y fue una semana clave de debates donde cada país de los 195 más la Unión Europea que participa han estado debatiendo y exponiendo sus planes y lo que vienen haciendo para mitigar y parar las emisiones de carbono y de dióxido de carbono en el mundo, ¿no? Esto estaría terminando mañana. Mañana, mañana es un día clave porque, ¿qué pasa? Hubo mucho tira y afloje de negociaciones entre los ministros y los representantes de los estados en cuáles son los responsables. Hay un concepto que se llama de diferenciación que es cuál es la responsabilidad que tienen todos estos países en cuanto a si son países en vías de desarrollo o países desarrollados y neutralizados que son los que más responsabilidad tienen en la contaminación mundial. Entonces, para llegar a este gran acuerdo universal que era el objetivo de la cumbre, todavía hay mucho por debatir y mañana va a ser un día clave porque se presentó un boceto, digamos un esquema de lo que sería este gran acuerdo. Como un borrador. Un borrador, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos puntos a discutir todavía. ¿Cuáles? Algunos, por ejemplo. Lo más importante es la financiación y el tema este de la diferenciación de la que hablábamos recién, que es cuáles van a ser los países que más tengan que aportar a este fondo verde que se prevé que para el 2020 tienen que ser 100 mil millones de dólares. Que esto lo tendría que aportar los grandes países que contaminan, como son China, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces, esto serviría para ayudar a los países más pobres a poder mitigar los efectos del cambio climático y poder, digamos, adaptarse a lo que vienen sufriendo. Entonces, hay mucho debate y mucho, digamos, está como, está candente el tema. Claro, y que también fueron muchos días, aún queda todavía, mañana recién es cuando se cierra este acuerdo universal y mientras tanto son 195 países negociando, ¿verdad? Claro, y viendo las responsabilidades, viendo también si se va a poner un precio al carbón, digamos, para poder regular esto, si se van a poder potenciar y promover el uso de energías limpias, bajando también los precios. O sea, hay muchos intereses políticos que se están en juego. Entonces, bueno, esperemos que podamos llegar a una solución favorable y que esto pueda ser a largo plazo, pero también con medidas intermedias que se puedan ir cumpliendo y verificando y controlando que cada país las vaya realizando, ¿no? Las decisiones políticas están totalmente influidas por los intereses económicos. Indudablemente han estado tantas jornadas en forma intensa negociando, pero no creo que haya acuerdo en el secreto de esto, es si se van a comprometer para que las decisiones sean vinculantes o no. Si va a seguir siendo, como en los últimos 25 años, meras declaraciones que después no se obligan a nada, ni los gobiernos en los departamentos ejecutivos, ni los parlamentos, indudablemente va a seguir privando el interés económico de las grandes empresas y en la cual las potencias más importantes son las mayores responsables. Vos pensá que entre 1850 y 1950 es una gran escala que fue, digamos, creciendo la contaminación, pero fue superior a los 1400 años anteriores. Entonces tenés que crece la temperatura del planeta en 1400 años, se va duplicando en 100 años y ahora tenemos que en las últimas 3 décadas fue creciendo. Entonces acá estamos definiendo mañana si vamos a salvar al planeta, si lo vamos a mantener frío. Mantenerlo frío es que crezca la temperatura solo 2 grados, entonces nos va a llevar que la altura de los océanos va a crecer en lugar de 19 centímetros, 59 centímetros. Y bueno, va a haber un montón de países pobres y costas bajo el agua. Dieron igualmente, si Pau, esto te voy a preguntar, porque dieron igualmente varias ideas y argumentos para poder conseguir este tipo de conciliación para el planeta. ¿Es así? Sí, o sea, se siguen tratando... Yo quería comentar primero, si me dejás, un dato de color que es un poco preocupante igual, que Argentina, nuestro querido país, recibió un premio en esta cumbre que otorgan unas ONGs internacionales, un grupo de ONGs, que se llama Premio Fósil del Día. Y lo recibió nuestro país junto con Australia. Es un premio que otorgan siempre que hacen estas grandes cumbres como una actividad paralela a los países que o traban las negociaciones o con sus políticas no ayudan a mitigar el efecto. Y a nosotros nos lo dieron porque se aprobó en el Senado la ley de estatización de los yacimientos carboníferos fiscales. O sea que se sigue promoviendo el uso del carbón... En el sur. En el sur también, y entonces esto no es positivo a nivel mundial, fíjate como lo... Sí, 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 está muy mal posicionado, por supuesto. De hecho dicen que Argentina, con todo el potencial que tenemos en producir energías alternativas y limpias como la energía eólica, Argentina podría estar abasteciendo a todo el continente y eso es real y no lo estamos aprovechando. Bueno, pero a veces hace falta que te lo diga. ¿Alguien de afuera? ¿No? El que está afuera a veces encuentra donde está la aguja en el pajar y el que está adentro, está adentro y ahí no sabe para dónde ir. En cambio acá te están dando un premio, un premio. Te están dando lo que son los recursos fósiles. Es un cachetazo de izquierda a derecha para que también ahora con el cambio política también esto se pueda empezar a tratar si es que es de interés. Y a eso me gustaría hablar con vos. Solo déjame terminar con esto. El hombre en estas últimas tres décadas es el culpable de perjudicar el futuro del planeta y de la humanidad y de las generaciones futuras. Solo el hombre. Son decisiones de los hombres. Sí, sí, sí. Yo igual no englobaría igualmente porque son un montón de hombres. Yo lucho contra el cambio, yo hago muchísimas cosas, supongo vos también. El hombre en general como raza, pero no creo que todo el mundo, hay mucha gente luchando y peleando para que esto no sea completamente la debaque. Pero si las decisiones de mañana no son vinculantes, es todo declaración de principio. Ah, no, eso por supuesto. Eso por supuesto. Me gustaría saber principalmente con vos que siempre estamos hablando acerca de estadísticas, ¿cómo influye lo que ha ocurrido hoy en específico, en particular? Este cambio de política. ¿Incrementa lo que es la construcción? ¿En qué situación se encuentran, Jorge? Indudablemente todo cambio político es un cambio hacia la esperanza, a esperar, digamos, como nos decía el obispo, que te vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien, que le vaya bien a los intendentes, a los gobernantes. Es un deseo, digamos, de sentimiento y que es muy importante. Ahora, indudablemente se da en este cambio, digamos, que no es una transición común, sino indudablemente es un cambio profundo. Por lo tanto, las expectativas son más positivas que nunca, en el sentido de liberar las fuerzas creativas del pueblo argentino y, digamos, distintas ataduras en las cuales a lo mejor perjudicaban el mercado de desarrollo inmobiliario. Y, digamos, yo esto no lo estoy diciendo yo. Hemos charlado y son definiciones de gente como Reporte Inmobiliario. Nosotros este sábado vamos a la cena de los 50 años del Colegio de Martilleros, acá de la zona norte. 50 años. 50 años, en la cual les mando a todos los martilleros estos buenos deseos transmitidos por el obispo, de que les vaya bien, que nos vaya bien a todos. Nosotros, como arquitectos, siempre nos vamos acomodando a la creatividad. Nos levantamos cada día, todos los arquitectos, desarrolladores, inversores, para generar nuevas ideas y llevarlas a cabo. Así que, liberar la fuerza creativa y tener reglas estables, reglas jurídicas estables, que nos permitan a nosotros, digamos, no correr contra el tiempo, que, digamos, que podamos predecir y planificar a mediano y largo plazo, en la cual no tenemos que andar corriendo, que nos están corriendo todo el tiempo las reglas de juego. Yo te voy a sacar una frase a vos que dijiste en un momento, en uno de los programas anteriores, que decía, siempre tenemos que ir a un lugar y presentar una carpeta desde cero. ¿Cómo te sentís actualmente con lo que viene pasando? Si bien es todo muy novedoso, hablamos en base a las expectativas y especulaciones. ¿Presentas una carpeta de cero con un proyecto que ya tiene sus años? ¿O sentís que uno presenta y ya desde lo que presenta se avanza? No, nosotros lo que estamos es creando nuevas oportunidades de negocios en nuevos lugares. El mundo va cambiando muy aceleradamente y cada día nos levantamos a tratar de inventar algo y eso genera ideas, proyectos. Ahora, nuestra esperanza es que tenga éxito, ayudar, desde el Colegio de Arquitectos en particular, siempre hemos ayudado y ofrecido nuestra ayuda a todos los gobiernos locales, provinciales y nacionales, y la esperanza es que tenga éxito para el bien de todos. Pero la energía positiva está y la energía positiva, si tenemos expectativas y todos colaboramos y podemos ayudar a crecer y tener reglas estables, jurídicas, permanentes, ya no solo esperemos del gobierno nacional, ni provincial, también los locales. No hay desarrollo local sin desarrollo nacional y todos tenemos que estar ayudando a que se puedan concretar esas ideas. No es fácil, el mundo en general no está, digamos, pasando por un buen momento, pero yo creo que Argentina, además la expectativa de los nuevos gobiernos, las nuevas ímpetus y la cantidad de adhesiones que tenemos que vienen del extranjero, de los grandes países, así que indudablemente para nosotros es todo de mismo. Me ha leído muchísimo, nosotros también esperamos lo mejor. Renovamos nuestro espíritu y nuestra energía, con las frases de Monseñor y Cámara de Buenos Aires. Arquitectos de la Zona Norte con nosotros, como siempre, con todas las informaciones de lo que es el mundo internacional y también lo que es nacional. Gracias por estar. A ustedes. Jorge y Paula. Gracias Zona Norte por estar presente del otro lado. Equipo, un gran programa hoy. Hasta mañana en vivo, como todas las noches. Paso adelante y paso atrás, cinturita, si es como va. Vamos allá, pobre más. Siente el... Gracias. 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 Gracias.